Bueno, estamos aquí para recordar el sexto aniversario del accidente de Fukushima. Esta mañana, oyendo la radio, mirando la prensa, había un montón de noticias sobre el 30 aniversario de los atentados de los trenes de Madrid, justo recordatorio a la víctima, pero silencio absoluto sobre Fukushima, sobre cómo está la situación en Japón, en los alrededores donde se produjo el accidente. La única referencia que he encontrado ha sido del país y el titular es, los jabalíes se adueñan de Fukushima. Bueno, según el país todo está solucionado y el problema es que la gente no quiere volver a las ciudades más cercanas, entonces han bajado los jabalíes del monte y atacan a la gente y por eso no vuelven, por eso no vuelven las personas. Eso es lo que dicen los medios de comunicación del oligopódio mediático. Entonces, el movimiento ecologista, pues sí reacciona, ecologista de la acción, acaba de sacar un amplio informe sobre la situación en Fukushima, que voy a bajar un poco. Bueno, aparte estamos aquí, no es casualidad que estemos aquí en Endesa, Endesa junto a Iberdrola son las dos dueñas de todas las centrales nucleares españolas, o sea, un pequeño porcentaje tiene gas natural y Felipe González, pero mínimo. Casi todo es Endesa y Iberdrola. Hay dos centrales gemelas de Fukushima, una ecofrente en Valencia y la otra Santa María de Garoña, gemela exacta del reactor número uno de Fukushima, y los dueños son estos señores, o los accionistas del edificio que están aquí, Endesa. Por otro lado, la compañía que tiene el triste honor de ser la más sucia de España, no solo con los residuos nucleares, sino produciendo el 10% de todo el dióxido de carbono que se emite en España, y la mitad de todo el CO2 que emiten las eléctricas. ¿Por qué? Porque es la dueña de la mayor parte de las centrales de carbón, que son las industrias más sucias de todo el Estado español. Paso a leer el comunicado. El 11 de marzo se cumplen seis años del accidente nuclear de Fukushima, tan grave o de una gravedad comparable al de Chernóbil, aunque con características diferentes. El accidente se debió a los efectos acumulados de un terremoto de grado 9 en la escala Richter y el tsunami que se produjo una hora más tarde. El terremoto dañó los sistemas de emergencia, rompió tuberías de refrigeración y empezó a liberar gas radioactivo. El tsunami acabó de dejar inservibles los circuitos primarios de refrigeración y los sistemas de emergencia eléctricos y también de refrigeración. En unas cuantas horas las vasijas de los reactores 1, 2 y 3 se fundieron. La temperatura superó los 2.000 grados centígrados, a la cual se produce la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, que es un gas muy explosivo, pues reaccionó con el oxígeno y produjo tres grandes explosiones que provocaron la liberación de material radioactivo hasta una altura de 100 metros sobre estos reactores, produciéndose los primeros escapes masivos de radioactividad. Para evitar que las explosiones siguieran y que las consecuencias fueran aún más graves, se vertieron enormes cantidades de agua marina que ocasionaron a su vez un vertido masivo de radioactividad al mar que continúa hoy día. El accidente de Fukushima ha sido calificado en el nivel máximo 7 de la escala internacional de accidentes nucleares. Un accidente muy grave, con salida masiva y dispersión a larga distancia de material radioactivo. La peculiaridad de este accidente respecto al de Chernobyl es que el 80% de la reactividad de Fukushima no fue a la tierra ni al aire, sino que ha escapado al mar. Esto lo hace una especie de gigantesco experimento de los efectos de la reactividad en el mar que todavía se está midiendo. Más o menos se escapó la mitad de la reactividad que en Chernobyl, de la cual el 80% fue al mar y el 20% a la tierra. Hoy en día se sigue inyectando agua en los tres reactores fundidos a razón de más de 300 metros cúbicos diarios. Hoy los niveles de radiación son 20 veces superiores a los permitidos en las áreas descontaminadas. Y los vertidos de agua radiactiva que están contaminando el mar siguen haciendo inhabitable el sector de la central en un área de 1.000 kilómetros cuadrados. Unas 50.000 personas se han negado a volver a sus casas ante la falta de garantía y los altos niveles de radiactividad dejados en el terreno, rechazando incluso las gratificaciones de más de 6.000 euros que ofrece por el retorno el gobierno japonés. No es exactamente como cuenta el país por los jabalíes. El número de cánceres de tiroides detectado en los 370.000 niños de la prefectura de Fukushima es 50 veces más alto de lo normal. Para mantener a la población alimentada con recursos locales, el gobierno ha cambiado las leyes multiplicando por 5 los niveles permitidos de radiactividad en algunos alimentos. Los habitantes de Fukushima siguen enfrentándose a dosis radiactivas que tendrán efectos a largo plazo. El coste del accidente supera los 80.000 millones de euros, duplicando el cálculo inicial del gobierno japonés. Se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 toneladas métricas de agua radiactiva que se bombea del subsuelo para reducir la contaminación. Los reactores 1, 2 y 3 están fundidos. El número 1 totalmente, los otros 2 parcialmente. Acceder a su interior sería mortal en pocos segundos en la actualidad debido a las elevadas dosis radiactivas. De hecho, los 3 robots recientemente introducidos en el reactor para tomar imágenes han sido destruidos por la radiación al cabo de pocas horas. En este estado de cosas, 6 años después del accidente, no se sabe ni cómo ni cuándo se podrá proceder a desmantelar los reactores. A falta de una solución técnica con garantía, se empieza a considerar actuar como en Chernobyl. Es decir, renunciar al desmantelamiento de la central y cubrir los reactores con sarcófagos de hormigón hasta que la radioactividad decaiga lo suficiente, lo cual puede ocurrir en varios cientos de años. El desastre nuclear de Fukushima en 2011 demostró que la energía nuclear es demasiado peligrosa, demasiado sucia y demasiado cara para que se continúe usando. No podemos permitir que estos desastres vuelvan a ocurrir en ningún país del mundo y menos en España. En España existen 6 centrales nucleares con 8 reactores. Una de ellas, Santa María de Garoña, tiene 46 años. Almaraz 1 tiene 34, Asco tiene 33, la segunda de Almaraz 33, con frente en Valencia 32, Asco 2 30, Valdellos 2 y Trillo, que son las más jovencitas, tienen 29 años, la última en construirse. Todas tienen un permiso de funcionamiento de aproximadamente 40 años y deberían cerrarse entre el 2021 y el 2028, salvo Garoña, que ya está cerrada. Especialmente llamativo es el caso de Santa María de Garoña, una central gemela del reactor 1 de Fukushima y que además empezó a funcionar en el mismo año que Fukushima, en 1971. Es propiedad media de Endesa y Verdola, igual que todo el parque nuclear, como había dicho. Fue cerrada hace cuatro años, se encuentra en pésimas condiciones de seguridad. Sin embargo, ahora el PP planea, con la complicidad del Consejo de Seguridad Nuclear, abrir, reabrir Garoña, que tiene 46 años de antigüedad, para que vuelva a funcionar 14 años más, hasta los 60 años. Una temeridad a beneficio de las dos grandes empresas eléctricas, que son las propietarias de prácticamente todas las centrales nucleares. En realidad, Garoña es un señuelo. Lo que pretende el lobby nuclear es que es alargar, hasta los 60 años, la vida de todas las centrales nucleares de nuestro país. Además del riesgo que suponen estas centrales envejecidas, las mismas han producido ya más de 5.000 toneladas de residuos de alta actividad, que serán potencialmente peligrosos durante más de 10.000 años, aparte de los que surjan del desmantelamiento de las propias centrales. En Andalucía no tenemos centrales, pero tenemos también nuestros propios problemas. El almacenamiento de los residuos de media y baja actividad está en la Sierra de Hornachuelo, en Córdoba, en el almacén del Cabril, que se rellenará completamente en el 2030 y que ha quedado fuera de las pruebas de estrés a las que teóricamente han sido sometidas recientemente las centrales nucleares españolas. Aparte, tenemos el trasiego frecuente de submarinos nucleares en Rota y Gibraltar, que conocéis todos. Durante los próximos meses, los movimientos antinucleares españoles y portugueses nos harán su rechazo... Durante los próximos meses, los movimientos antinucleares españoles y portugueses mostrarán su rechazo a las renovaciones de los permisos de las centrales nucleares, empezando por Almaraz, sin tener en cuenta Garoña, y al empeño de seguir adelante con la reapertura de Garoña, el almacén temporal centralizado de Villar de Caña o la mina de uranio en Salamanca. La única razón para mantener abierto el parque nuclear más allá de los 40 años legales responde al interés del oligopolio eléctrico de seguir incrementando sus beneficios, sin importarle el consiguiente aumento de la inseguridad y de la cantidad de residuos a gestionar. En el mercado eléctrico español, perdón, en el mercado eléctrico español, una gran central nuclear, produce al día en torno a un millón de euros de beneficios al día. La reapertura de Garoña sería un tremendo error. Es necesario proceder al cierre ordenado del resto de las centrales nucleares, como muy tarde cuando expiren sus actuales permisos de explotación, empezando, como hemos dicho antes, por la central de Almaraz. Es el paso previo necesario para encontrar una profunda, encontrar una forma de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad a través de un debate público. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en la adjudicación del almacén temporal centralizado de Villar de Caña en Cuenca. Ecolonista Nación ha realizado un informe sobre el accidente de Fukushima, donde se evalúan las consecuencias de esta catástrofe hasta el presente, que tenéis y que podéis ver en la página web. En el estudio se pone de manifiesto que continúan los vertidos radiactivos y que la solución final del accidente queda aún muy lejos. También señala el frenazo que ha sufrido la energía nuclear en todo el mundo, lo que convierta a nuestro país en uno de los pocos donde se siga apostando por mantener las centrales nucleares en funcionamiento hasta los 60 años. Así pues, cada 11 de marzo, miles de personas en todo el mundo se unen para mostrar que no necesitamos la energía nuclear. Simultáneamente a esta concentración se están produciendo hoy concentraciones convocadas por Ecologistas de Nación en Logroño, Huesca, Madrid, Gijón, Reus, Córdoba y Málaga. ¡Nucleares! ¡No a los nucleares! 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 Gracias.